Hoy me he levantado por los pies de la cama Pero al poner los pies en el suelo Me salieron sonrisas de terciopelo Hoy abrí los ojos Mi visión era nublada Nubes negras en el horizonte Pero clara, muy clara Mi mirada A veces al levantarte Sabes por qué te pasa Tienes que seguir pa'lante Aunque no deseas Salir de casa A veces al acostarte Pides a Dios que te otorguen La dicha de levantarte Sin que un problema Me ahogue Pero si te levantas triste Mira siempre a tu alrededor Examina lo que viste Y verás que lo que tienes Tiene mucho más valor Mm-hmm 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 A veces al levantarte Sabes Por qué te pasa Tienes que seguir pa'lante Tienes que seguir pa'lante Aunque no deseas Salir de casa A veces al acostarte Pides a Dios Que te otorguen La dicha de levantarte Sin que un problema Te ahogue Pero si te levantas triste Mira siempre a tu alrededor Examina lo que viste Y verás que lo que tienes Tiene mucho más valor Pero si te levantas triste Mira siempre a tu alrededor Examina bien lo que viste Y verás que lo que tienes Tiene mucho más valor Hoy me he levantado por los pies de la cama